En primer lugar, la pregunta obligada es qué opinión le merece como jefe de Estado el atentado a Donald Trump y cómo podría afectar al país, sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado. Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. Además, es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho. Y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. Me refiero a autoridades, a gobiernos. Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa. Ella, en su teléfono, vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más. Eran los primeros minutos y ya vimos que había pánico. Y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja. Y ya de inmediato expresamos, no había información suficiente, pero condenamos el hecho. Pusimos a ver si está el texto. Fortunadamente, pues no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza. Cuando el asesinato del licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, porque no se sabía. Te hablaban nada más de un tiroteo, pero no se sabía si lo habían herido a él. A mí me llamó la atención ese momento de que antes de ir al suelo, se tocó la oreja. Y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho. Y eso es lo que pensamos, que no debe de haber violencia en las contiendas, que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos. ¿Esto podría repercutir en algo en nuestro país, presidente? No. Afortunadamente no se asesinó al presidente, al expresidente Trump. Eso a lo mejor sí nos hubiese afectado. Hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Entonces es algo aterrador y de mucho impacto. Es una convulsión. Los que recuerdan vivieron cuando el asesinato del candidato Colosio. Había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió lo de un atentado al presidente Reagan y algo mucho, mucho, muy lamentable del asesinato del presidente Kennedy. También de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, se aleje. Que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso, es oposición. Incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización. Que dicen que no debe haber polarización. Pues sí hay polarización en la democracia, incluso autorizada, legalizada. ¿Qué pasa en las elecciones de dos vueltas? ¿No se llega al 50% o no se pasa al 50% o no se gana con un margen de más del 10%? Y en la segunda vuelta, va una segunda vuelta. Y si fueron cinco o seis candidatos, quedan dos, el del primero y el del segundo lugar. Y en la segunda vuelta se agrupan y ya hay dos polos. Pues es una polarización. Hay quienes son más de derecha y se van a apoyar al candidato, que quedó en el primero o en el segundo lugar. Los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso de ninguna manera puede significar violencia. En el caso de que se diera una polarización de 50-40 o 45-55 o 48-54, en el caso de México, agarraron ese discurso nuestros adversarios para decirle que están polarizando. No, fue propaganda porque no hubo polarización en las elecciones. ¿Cómo va a haber polarización si no viene al caso? No estaría mal, para que quede claro. ¿Por qué no pones el mapa de México de cómo fue el resultado? ¿En dónde no ganó la presidenta electa? Solo en Aguas Calientes. ¿Dónde está la polarización? Si hay 32 entidades y se pierde en una, pues solo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron, que resultó fallida. Entonces, polarización no es violencia, además. Eso es lo que puedo comentar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.